¿Qué es Jordi Ross? En entrevista dijo estar sorprendido con el elenco, que es numeroso, pero sobre todo por las nacionalidades que representa. Son más de 150 actores, lo mismo convivimos argentinos, hondureños, colombianos, que españoles o judíos, es un encuentro de razas y eso me impone ya un reto. Ross afirmó que es la primera vez que trabaja en Televisa, y también la primera ocasión que tiene que interpretar un personaje sin dejar su esencia española. Desarrollo un personaje abierto y extrovertido, nada que ver con mi verdadera forma de ser. Al final el mensaje es que todos somos iguales, trates el tema que se trate, en la serie no importa de qué nacionalidad se es, ni tampoco qué preferencias sexuales o qué raza, simplemente somos iguales. Puntualizo que el reto es haber aceptado estar en Televisa, porque la proyección de like es a nivel internacional. Proyección fue la palabra que me convenció para aceptar la telenovela, porque ya tengo ofrecimientos de otros lugares. De hecho, tengo dos años de hacer la puesta en escena Noches de la Sixtina, del director y dramaturgo Carlos Cravioto Moreno, representada en una réplica de la capilla. Abundo que además participó en el largometraje La Isla de las Muñecas, que se estrenó el pasado domingo en el Festival Internacional de Cine de Cardiff, en Reino Unido, pero ahora la televisión me absorbe con like, y la que más proyección está dando a mi carrera, porque incluso ya he trabajado en Netflix, Amazon Prime y ahora Televisa. Por otra parte, Jordi Ross indicó que pasará las fiestas de fin de año en México, de hecho me toca ver a mi familia, pero la telenovela es demandante y creo que la pasaré acá de este lado. Creo que extrañaré estas majestuosas cenas de Navidad, y año nuevo que se hacen en mi familia, porque ceno con mi madre el 24, y el 31 con mi papá, finalizó. Gracias por ver el video.